Ahora toca abrir este sobre que compramos de wafers en la Chopper Shop, vamos a abrirlo, ay no puedo, ahí está, con cuidadito para no dañar el empaque, pero pues ya ni modo, ahí está, oye no puedo carnal, que onda, ay no puedo, oh dios, ya lo arruiné, bueno nuestra wafer incluye el cartoncito con promocionales, la galleta y que sticker nos va a salir, ojo, aquí, oh te pasaste se ve increíble